Antes de empezar este video, quiero hacer un llamado a todos y cada uno de ustedes, si alguna vez se han sentido discriminados, que yo también he estado en sus zapatos. Me han discriminado por pensar diferente, por ser homosexual, por ser de un país diferente. Quiero hacerles saber que su lucha es mi lucha, y hasta que no estemos en un mundo donde a todos los seres humanos nos traten por igual, esta lucha no tendrá fin, y que la lucha empieza en casa. Enseñémosle a los más pequeños que todos los seres humanos somos iguales, que no nos debe importar nuestra raza, nuestra orientación sexual, nuestra religión, ni nuestros pensamientos. Desde que no le estemos haciendo daño a nada, ni a nadie, todos los seres humanos debemos ser tratados por igual. Todos amamos, todos cometemos errores, y todos cometemos pecados. Así que es hora de acabar con esta discriminación, es hora de ver de que todos los seres humanos somos iguales, sin importar qué. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mike, y bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal. En mi canal, en mi canal. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, aquí la pasamos delicioso, echamos chisme, probamos maquillaje, hacemos de todo, es un canal diverso. Si eres antiguo, antigua, hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Agarre su tinto, su café, las galletas, lo que se vaya a tomar para escuchar chisme. Porque en el día de hoy, les traigo un video que me han pedido demasiado, y es un story time de cómo fue que aprendí a hablar inglés. Así que comencemos. Let's start with this video. Bueno, ustedes siempre me preguntan, Mike, ¿cómo hiciste para aprender a hablar inglés? Mike, rey habla español, ¿cómo se comunican? ¿Ya viniste con el inglés desde Colombia? ¿Cómo hiciste? Bueno, pues hoy les voy a responder todas sus dudas y preguntas que tienen, porque ustedes dicen que son bien chismosos, y les gusta saber todo con detalle. Les cuento que yo vengo de Colombia, y en Colombia llegué aquí con las bases del inglés, que le enseñan a uno pues en el colegio durante los 12 años, 11, 12, no me acuerdo, creo que 12 con el preescolar que hacemos en el colegio allá en Colombia, más los 5 años de universidad. A mí me faltó un semestre para acabar, o uno y medio, entonces pues esas fueron mis bases de inglés. Que yo le digo a Rick, si algún día yo regreso a Colombia por X o Y razón, yo me meto de profesor de inglés, porque cambiaría toda la metodología, y ya les voy a explicar por qué. Bueno, yo llegué a Estados Unidos, yo dije, no, yo allá ya en el tiempo que yo voy a estar allá voy a aprender inglés, todo el mundo hablando inglés, pues claro. Entonces cuando yo llegué aquí, yo quería comunicar, yo quería practicar lo que yo había estudiado durante todos los 25 años de mi vida de inglés, yo ya estaba mejor dicho, era que iba y hablaba con el trompeta Ceci. Yo dije, no, yo ya les mandé una conversación a ese idiota, y le digo, ¿cuántos pares son tres moscas en inglés? Según yo. Bueno, cuando no, mi amor, yo estaba era crudo, yo creía que porque decía, Yo ya podía sostener una conversación. Y a mí nadie me dijo que es que existen la jerga, que es que existen las abreviaciones, o sea, es que eso fue una estrellada que yo iba como así a mil por hora, y una pared me estrelló y ¡pah! Pues no estúpida, ¿para dónde vas? Bueno, yo dije, no, me toca practicarlo, porque yo me rodeaba únicamente de latinos, y yo así no iba a aprender inglés. Yo dije, no, pues ahí fue cuando, bueno, yo ya había descargado Tinder, yo ya estaba conociendo gente, yo les hablaba a todos en inglés, copiaba y pegaba en el traductor, pero algo se me quedaba, algo de copiar y pegar se me quedaba. Entonces yo dije, no, en la práctica, la práctica hacia el maestro. Yo, con personas que hablaba, personas que eran en inglés, yo le decía a mí que hablemos todo en inglés, según yo, terminábamos hablando español. Bueno, entonces, como ustedes saben que yo conocí a Rick por Tinder, pues obviamente con toda la gente que yo hablaba por Tinder, era por inglés. Paso número uno, la práctica, la práctica hacia el maestro. Si yo, hoy yo saludé a un tipo y le dije, hi, how are you? Y él me escribió, hey, how is it going? Que yo ni siquiera sabía que era eso. Y yo, ¿qué es eso? Porque a mí nadie me enseñó antes en Colombia que hay otras maneras de decir, como, ¿qué hubo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué más? ¿Cómo le va? ¿Qué pinta? Algo. Pero en inglés, como el hey, how is it going? A mí nadie me enseñó eso allá en Colombia. Todo era, hi, how are you? Good and you. O sea, como lo básico, lo más básico. A mí nadie me dijo que habían abreviaciones, que habían jergas. A mí me escribían, uh, that's hella good. Cuando me decían hella, yo, ay, ya me están enviando al infierno. Qué vergüenza, que hice mal. El otro, hasta ahora le escribo y el otro ya mandándome para el infierno. Es que hella. No, cuando después me vine a enterar que hella es como súper, como que, como que mucho, que hella es, that's hella, como que mucho. Como extra. Bueno, yo le dije a mi tía que quería, pues, hablar inglés. Fuimos al college, me inscribí al college, empecé a tomar clases de inglés. Sí me sirvieron demasiado, pero, pues, ya ahí fue cuando yo empecé a conocer a Richard y ya era 24 horas, 7 días a la semana que yo tenía que hablar inglés con él. Ya se imaginarán los dolores de cabeza porque uno pensaba en inglés, uno pensaba en español mientras uno traducía y decía. Entonces yo decía, ¿cómo es que le digo que se lo quiero mamá? Ah, no me entras. Yo decía, ¿cómo es que se dice esto? Español, inglés y lo decía. Entonces ya la práctica con Richard me empezó a ayudar demasiado. En las clases del college yo iba más sobre todo para como la escritura, pronunciación y demás. Tomé dos semestres porque, como les dije, ya fui como cogiéndole más la cancha al inglés, ya empecé a practicar muchísimo más con Richard, ya frecuentaba más lugares donde todo el mundo hablaba inglés, entonces ya tenía que forzar demasiado mi oído y pues el hablar para aprender a hablar inglés. Cuando tomé la decisión de dejar el college para ya seguir en casa y empezar como a hablar inglés como un bebé que básicamente así fue que yo aprendí a hablar el inglés fue porque me daba cuenta que en el college me estaban enseñando cosas que yo ya sabía o que gracias a la práctica que tenía con Richard yo ya la sabía decir, ya sabía cómo era que se manejaba todo el tema pues de primero va esto, después esto así es que tienes que preguntar si no dices esto entonces yo le hablé con la profesora y le dije una vez después de un examen le dije oye es que yo quisiera saber si es posible que tú me hagas un examen a mí para que veamos mi nivel de inglés y si es necesario que yo siga tomando estas clases porque yo no quería seguir yendo allá y yo ya me sentía como que el sobrado o sea como que ella decía algo y yo ya lo sabía yo ya ni siquiera quería participar pues para darle la oportunidad a otros que participaran y ella me dijo sí, yo me he dado cuenta bla 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 bueno me citó a su oficina y me dijo mira si me he dado cuenta tú estás un poco más avanzado que el grupo te voy a recomendar que hagas esto bla 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 y ahí me mando pues le mando a la casa a ver muñequitos dora la exploradora los backyards como se llaman esos muñequitos la casa de mickey mouse bob el constructor todo eso yo me lo veía y todavía me lo veo ¿por qué? porque en esos muñequitos no sé si ustedes tienen hijos o se han dado cuenta en alguna vez cuando pasan los muñequitos ellos es como que les están enseñando a los niños a hablar o a objetos o colores entonces las actividades por ejemplo dora oh ¿dónde está el mapa? entonces el muñequito el muñequito le dice al lado de la montaña todos grítenle al lado de la montaña y todos pa de montaña entonces y llora y llora así llora pa de montaña entonces como que me devolví el tiempo y yo me sentí así desde bebecito aprendiendo un nuevo idioma y es ahí donde yo digo que la metodología de enseñanza en los colegios debería cambiar porque primero a uno le enseñan a escribir escriba que el presente continuo el pasado participio el futuro progresivo el futuro sin ti el presente sin ti y el pasado mi ex pero algo así yo creo que deberían cambiar la metodología de estudio en los colegios y universidades y primero enséñenos a hablar primero enséñenme a hablar inglés y después yo sí cuando ya al menos entienda y sea capaz de mantenerle a usted una conversación que no sea básica de que mi nombre es Mike tengo 26 años y soy de Colombia y que a uno le pregunten no sé cuáles son sus planes para el futuro uno no diga yes thank you porque qué vergüenza entonces primero nos tienen que enseñar a hablar y ya después cómo escribir porque lo que me decía la profesora es del college me decía piensa que tú eres un niño tú primero aprendiste a escribir o aprendiste a hablar y yo hablar profe ella me decía exacto entonces primero vas a aprender a hablar cuando tú ya sientas que hablas un buen nivel de inglés que puedes mantener una conversación que tiene demasiado vocabulario en tu cabecita ya ahí sí tú vas a regresar al college para que nosotros te enseñemos a escribir y a todo lo del pasado presente participio y todas esas cosas que ya les mencioné y yo bueno yo más feliz porque la profesora me dijo no siga perdiendo su tiempo no venga aquí porque es que usted ya está como muy avanzado más bien vaya a la casa vea muñequitos y yo fui a la casa miren Jeffrey Star es como mi otra profesora de inglés ¿por qué? porque además de que me enseñó a como maquillar me puse como hinto en todas esas cosas del maquillaje también aprendí a hablar demasiado como jerga que utilizan aquí en Estados Unidos o por lo menos en California yo ya regresé a casa todo lo que yo veía era absolutamente en inglés Netflix en inglés con subtítulos en inglés YouTube en inglés con subtítulos en inglés pues todos mis amigos hablan inglés Richard habla inglés mi celular lo pasé a inglés todo era absolutamente inglés en estos momentos mi nivel de inglés como les dije al comienzo es como de un 7.5 porque todavía hay palabras que yo no he tenido la oportunidad de estar asociados con como por ejemplo el el del saqueo yo del del bueno si saqueo yo no sabía como se decía pero hasta ahorita por toda la situación que estamos pasando esa yo no sabía como se decía un toque de queda ya hasta ayer he aprendido esas palabras nuevas porque pues lo que les digo no había tenido la oportunidad de estar como en la situación de tener que expresarlas de tener que verlas en las noticias ese es otro punto las noticias ayudan demasiado a ver el inglés entonces mi invitación es a que practiquen si ustedes no están practicando el inglés si ustedes están yendo a la a clases toman clases pero no practican ay amiga es que eso es como perder uno el dinero porque si uno le venden cursos de inglés y todo pero la práctica así al maestro dejen la pena al lado si usted le da pena hablar si usted esa cosa tampoco lo va a dejar avanzar dejen la pena a un lado que le den pena que la vean robar que le den pena que la ven quitando maridos pero nunca que usted está tratando de superarse eso es lo más importante no le de pena porque si a usted le da pena a algo hermana ay no con pena no va a avanzar no le de pena practique si en la tienda habla en español y usted sabe que habla en español váyanse a una donde hable en inglés o dígale a la cajera mire hermana yo sé que usted sabe hablar inglés mi propósito este año es aprender a hablar inglés voy a hablar inglés voy a comprar todo en mercado en inglés pero hablemos en inglés si hago algo malo me corrige por favor y usted ahí empiece a echar chisme con ella y que ella le enseñe a una amiga que sepa hablar inglés y dígale perdamos el miedo y la pena que eso es algo que no nos deja avanzar entonces primero y más importante dejar la pena a un lado y empezar a hablar el inglés a practicar coja un papelito y anote cinco palabras que sean nuevas no sé por ejemplo como yo ayer la del saqueo anote cinco palabras al día y aprenda se las trate de practicarlas dígale a su esposo a su hija usted cree una frase con esa palabra cree una conversación con esa palabra y verá que es que la práctica sea el maestro si ustedes no practican pues ahí se van a quedar estancadas pueda que hoy en la clase ustedes aprendieron mil cosas pero de esas mil practiquen las mil las veces que ustedes quieran y verán que ya mañana estas cinco palabras que practicaron hoy ya mañana no las van a necesitar sino que van a aprender otras cinco y así sustantivamente y así todos los días y verán que juntos vamos a aprender inglés la invitación es a que practiquen demasiado dejen la pena a un lado y nada práctica 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 y verá que así todo va a ser posible y si su meta este año es aprender a hablar inglés ponga todo entre el televisor noticias radio celular todo absolutamente todo en inglés y me dejan saber en la cajita de los comentarios si alguno de estos tips les sirviera o si quieren más información háganmelo saber ustedes saben que aquí estamos es para ayudarnos amigos los quiero demasiado nos vemos en una próxima ocasión y no olviden que hashtag love wins hashtag tiktok fam los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video bye